Abusadora, mata a hombres, no me des Ay, no me des tanto gozo a tu mujer Ay, mi madre, mami, pero no te quillillen Dime, te va de tequeteque ahora Pero, mami, pero no te quillillen Dime, te va de tequeteque ahora Tequeteque ahora Tequeteque ahora Tequeteque, tequeteque, tequeteque ahora Tequeteque ahora Tequeteque, tequeteque, tequete Quequeteque ahora Si, pelo quiere, odi que lo te quiera joderte Ellos lo que quieren fue tú me tumba los dientes Tengo algo muy presente que lo sepa el presidente Vámonos pa' la casa, dámame de la gente en la mente, sino como te quille dime te vas a qué sé que ahora pero... dime te vas a qué sé que ahora sé que ahora sé que ya, sé que ahora Que si es que ahora, 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 que si es que te vayas Sí, y escha pa' acá, ven que este triguio aquí te quiere oye tocar Si te dejas te llega y te dejas te acariciar, seguro que con Carlitos hoy tú te vas Dale banda, ponte pa' mí, tengo pal de trucos que te van a hacer feliz Besito por a ti, con vainita por allá Con barrio, con finfuan y este que te pese te va Dime, te vas, te quille, yeah Dime, te vas, te quille, yeah Dime, te vas, te quille, yeah Dime, te quille, yeah Y oye diamante, y Gio No se deje de agolpe de las mujeres, que eso no es fácil, yeah Vuelvo, callito wey, con crazy design Y ya tú sabes que es lo que Dito por a lo mío, Beethoven y Ruby Yo es Lefty Dome ...y a tu sabes traje... ...y a tu sabes traje... ...el pano mexicano... T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T